Hola, a continuación la información LGBT de SDP Noticias. Muere adolescente gay tras ataques homofóbicos en Rusia. Hace algunas semanas reportamos los casos de homofobia que vivía la comunidad LGBT de Rusia, como el caso de este chico quien fue humillado, torturado y expuesto en internet. Bueno pues lamentablemente una organización LGBT de Rusia ha informado que este joven murió tras los ataques homofóbicos. Sin embargo y pese a las denuncias de activistas LGBT, la policía de Rusia no ha emprendido una investigación a fondo y tampoco ha arrestado a nadie. Las cosas para la comunidad gay en Rusia están bastante feas y para muestra basta un botón. Resulta que a este chico se le ocurrió llevar una bandera del arco iris a una plaza en San Petersburgo, bueno pues para manifestarse en contra de las leyes anti-gay que en estos momentos rigen Rusia. Para su mala fortuna en el mismo lugar se encontraban exmilitares quienes celebraban el día del paracaidista ruso. Al verlo decidieron atacarlo física y verbalmente por ser gay y estar propagando la homosexualidad. Es preocupante la reacción de la población civil quienes justifican su homofobia en las leyes anti-gays promulgadas y avaladas por el presidente Vladimir Putin. Welcome. Visa para parejas gays en Estados Unidos. John Kerry, secretario de Estado de los Estados Unidos, bueno, anunció que las parejas homosexuales que deseen recibir su visa de residencia serán tratadas de la misma manera que las parejas heterosexuales. Si eres el cónyuge de un ciudadano norteamericano, tu solicitud de visa será tratada por igual. Si eres el cónyuge de un extranjero con residencia legal, tu solicitud de visa será tratada de la misma manera. John Kerry además aseguró que el nuevo procedimiento de visado estará disponible en los 222 consulados de Estados Unidos que existe alrededor del mundo. Las parejas gays que decidan realizar este procedimiento de visado tendrán que llenar todos los formularios y el I-129F, pero al final del día serán tratados de la misma manera que las parejas heterosexuales. Chicos, ¿qué están esperando para conseguirse su gringo? Casi lista, primera boda gay en Uruguay. Sergio Miranda y Rodrigo Borda iniciaron el trámite para convertirse en la primer pareja del mismo sexo en casarse en Uruguay. Ahora la pareja deberá esperar al menos dos semanas para poder fijar la fecha del enlace. La ley del matrimonio igualitario fue aprobada por legisladores uruguayos el 10 de abril. Luego, el 3 de mayo, el presidente José Mujica le dio su visto bueno. Y finalmente esta semana ha entrado en vigor. Miranda tiene 45 años de edad y trabaja para el Ministerio de Turismo de Uruguay. Por su parte, Rodrigo de 39 años de edad es comunicólogo. Ambos se conocieron en 1999 y desde entonces son inseparables. ¡Felicidades! Concursante de Project Runway pide matrimonio a su novio e igualdad al gobierno de los Estados Unidos. El diseñador Brandon McDonald aprovechó las cámaras del reality show de moda para pedirle matrimonio a su novio Josh y además para solicitar al gobierno norteamericano que de una vez por todas apruebe el matrimonio igualitario. Y resulta que para su felicidad, mientras grababan este episodio, de hecho la Suprema Corte de Justicia estaba aprobando el matrimonio gay en California. Así que ahora con la bendición de Heidi Klum, los enamorados podrán celebrar su boda soñada. Casi a escondidas, marcha del orgullo gay en Uganda. Sin incidentes, se llevó a cabo la segunda marcha del orgullo gay en Uganda, pero tuvo que ser en la ciudad de Enteb y no en la capital. La homosexualidad aún está penada en Uganda. Por ello y por todo el ambiente de homofobia que hay en la ciudad capital de Kampala, los activistas LGBT decidieron hacer su marcha y manifestarse en un jardín botánico de esta ciudad alejada de la capital. Bueno, pues bien dicen que con paciencia y salivita un elefante se lo metió a una hormiguita. La ignorancia y nuestros tabús con el sexo provocan que a veces ustedes nos pregunten a nosotros cosas bastante estúpidas. En la sección gay de SDP Noticias encontrarán una nota con las 10 preguntas que jamás deben hacer a los gays. Bueno, pues a continuación intentaré responder a sus preguntas y comentarios. La palabra puto, si se piensa en el uso que se da, es para decir que alguien no es valiente, no es entron o no participa y que quede claro que yo apoyo a la comunidad LGBT, pero creo que exageraste esta vez. Ok, tiki tiki Sandra, pues claro, hagamos algo. ¿Por qué no? Yo te digo puta por no poner tu nombre completo en tu usuario, ya que entonces para mí no eres valiente, ni entrona, ni participativa. Yeko Moria Uzeta, o algo así, dice, vi esto por dos minutos, solo dos minutos. ¿Con quién tengo que hablar para que me lo regresen? ¿Este pedazo gigante de mierda de dónde salió? Bueno, pues lástima, la verdad el tiempo no regresa, entonces perdiste dos valiosos minutos de tu tiempo, lo cual sinceramente te agradezco. Ok, esta fue la información LGBT de SDP Noticias. No olviden seguirme, denle like, suscríbanse al canal y nos vemos la próxima. Chao. 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 Chao.